Radio CB, una radio de ideas. Daltófilo, un programa de Oscar Daniel Chilkoski. Permanente tributo a la figura del inigualado Jorge Dalto. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Daltófilo, es cierto, soy Daltófilo. Hoy más Daltófilo que nunca, tal vez, porque en dos días festejaremos la llegada a la Tierra de este músico extraplanetario. Jorge Dalto nació un 7 de julio. Nos acompaña Leonardo Pepo Lapuble, cuyo padre tocó con Jorge Dalto. Exactamente. ¿Algo te habrá dicho de Dalto, papá? Sí, sí, por supuesto, lo nombraban, y con El Negro mucho. Seguro, El Negro era un admirador devoto que lo hizo grabar en Radio Nacional, en Solitario, donde toca una versión de Adiós Nonino que me consta que Astor dijo lo mejor que grabaron. Mirá. Pero vamos a escuchar un tema donde toca Dalto en Nueva York con tu padre. del disco Encuentro en Nueva York. Salta y el revés donde toca el PoTO. Salta y el повés lo mejor que el novio es dejar. No es febrera. ¡Voveolver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tema escrito por tu papá. Vamos. Gracias. 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 No conocías el tema. No conocías el tema. No, no, no. Una maravilla. Bueno, te llevas esta joya. Claro que sí. D'alto es mágico. Es mágico. Escuchemos. Es mágico. Es mágico. Es mágico. asynchronous chiave. Es mágico. Es mágico. Es mágico. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Música Jorge Dalto participa. Participa en un disco muy especial, donde toca Chet Baker, donde toca Jim Hall y donde toca Hubert Lowe. En este caso con Jim Hall, Gary King, Steve Gatt y Sammy Figueroa. Malagenia de Lecuona. Música 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 jazz, bosa zamba y temas nativos argentinos ¿qué opinás? maravilloso, impresionante Feliz cumpleaños amado Jorge Dalto inigualado doctor Chinkovsky escritor, periodista productor y profesor consulto de la facultad de ciencias económicas de la UBA doctor Chinkovsky 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!